Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! Estamos aquí en una de las playas más visitadas de toda la Península Paragona pero por cuestiones de cuarentena no está muy visitada ¡Adícola! Es hermosa, hermosa, es cristalina y bueno vamos a ver qué tal el agua A Comico de lleno Tic-tac en la playa Ahora nosotras, vamos a hacerlo Hola, estamos en Mucho Acom, esta es una playa muy visitada aquí en el estado Falcón porque se caracteriza por ser muy bajita, si tú caminas, 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 caminas y de eso va a ser bajito Venga Acom Caliente, esta parece un lleno Estoy en el medio de la playa que vengo Está ahí, hasta la orilla Si tú no se busques, caminas, caminas, caminas también se caracteriza por su grande ola o sea, miren, 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 vean hace todo por favor está demasiado sabrosa la playa miren, 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 miren chamlos porque modelo de mesa el agua es difícil, difícil ¡Gracias! 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 ¡Miles mi zapoboca! ¡Oh, que se lo ha llevado! y se lo llevó el viento ¡¿Dónde está?! Ay, que estaba tan dormida, no sé... ¿tu viste caída de ti? ¡No! ¿Será la prisa? ¡Ah! ¿Cuánto tiempo tenemos dormida? una hora nada más las clases, las tareas, todo ay tuve un sueño no me arrepiento, perdón amiga tuve un sueño que soñaste soñé todo lo que hablamos estábamos en las playas rosadas no puedes ser, yo también soñé en las superaguas y comimos ocho pescado y nos juntamos y nos bañamos y fuimos guerra ay ya va a ver ¿qué es eso? ¿qué es eso? amiga es que Monda acaba de subir un video nuestro video de la playa no puede ser lo que soñamos no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser Gracias por ver el video.